¡Vamos! Aquí viene Milo Villavizar en la cuarta posición en la semifinal Ocupó el lugar número uno Seguramente va a estar buscando llegar al podio Un poco difícil, pero tiene toda la energía Muy bien Milo, muy bien Estamos con chiquitines, expertos Bogotá para la primera posición 261, W6 para la segunda posición ¡Vamos! 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 ¡Vamos!